De mañana Es que esa información llegue pronto Bueno Bien, miren señores Hay un tema que ha venido rondando la actualidad nacional La controversia ha sido en torno a la bandera nacional sin el escudo Controversia fue lo que creó el izamiento de la bandera nacional dominicana en entidades públicas Sin el escudo dominicano Usuarios de las redes han expresado su descontento el cual ascendió a funcionarios y personalidades del ámbito político Reinaldo Párez Pérez Presidente del Senado de la República Vinicio Castillo fueron algunos de los que se pronunciaron al respecto y este último calificó el accionar como una grave ofensa Sectores mostraron su descontento mientras otros calificaron el acontecimiento como una distracción ante escenario político y económico del país ¿Qué opinan ustedes? Vamos a ver las imágenes de apoyo antes de las opiniones Por favor Esas son las diferentes partes donde ha supuestamente aparecido la bandera En Boston, señores En la sede del Centro Mundial del Comercio aparece la bandera de nosotros sin escudo Así mismo es Yo no quisiera que opinar y que se viera que es una posición de mi corriente ideológica Pero hace tiempo nosotros hemos venido advirtiendo a la nación Me digo nosotros mi partido la Fuerza Nacional Progresista y algunos sectores Manuel Núñez un intelectual un historiador importante advertía Advertía que la posición de la República Dominicana frente a temas que ha debido de asumir con responsabilidad sobre todo de dar muestra de que es un Estado no importa porque si hay algo que nos une y nos libera de colores y de y de ideología o de partidos es cuando se trata de República Dominicana y eso yo pienso que es lo que debe existir en conciencia nacional nuestra identidad es esa para ser dominicano para tú referirte al a la identidad nacional tú piensas en la bandera y la bandera contiene el escudo de armas con la descripción que existe en él y no solamente es parte de un proceso de ir transformando la conciencia ciudadana en torno a liberarlos o a darle menos importancia cada día más a nuestros símbolos patrios por eso tú vives hablando muchísimas cosas y tú fumas cigarros que tiene la bandera dominicana sin el escudo yo estoy viendo aquí pero míralo ahí Francis no 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 muéstralo al público para que la gente vea que tú no no hablas una cosa y haciendo otra muchísimo producto enfócalo enfócalo hay muchísimos productos Francis hay una leche que se distribuye una leche muy famosa que se distribuye en la República Dominicana que tiene y lo voy a traer mañana no pero ya no no lo identificaba pero solamente para mí lo que yo veo interesante es la característica logotipo que cada una de las marcas van tomando con el anillo y es realmente interesante pero no había visto que la galera que es una una marca dominicana es así que uno lo encuentra yo te voy a yo te voy a recomendar y esta parte el billete de mil pesos tiene una bandera sin el escudo si tú tienes alguno yo lo recibo no hay ningún problema porque yo sé que a ti te incomoda andar con eso no es una cuestión que vaya a lacerarla debe estar ahí por un mandato constitucional pero no la dominicanidad la dominicanidad yo entiendo que se lleva adentro y es lo que tú lo que tú crees por ejemplo hay aspectos en la medida que te los van descalificando en la medida que te van reduciendo el ciudadano que se va formando va restando la importancia a esos detalles y en esos detalles donde se refiere a que la nacionalidad y la integridad del territorio se conserve y concluyo concluyo hay una corriente interna a pesar de que está muy clara la ley 122 sobre organizaciones sin fines de lucro y aquí se le ha permitido un exceso de oportunidad del ejercicio del derecho a a opinar a una serie de ONG que actúan óyeme lo peligroso que actúan bajo en un esquema de subsidio internacional de quienes promueven aquí en la república dominicana este tipo de corriente tenemos una llamadita este tipo de corriente buenos días se fue vuelve y marca por favor cuando tú tienes ese esquema es el plan real mira de abandonar el pensamiento patrio y nuestros símbolos patrios en el escenario se ha abandonado hace muchísimo tiempo donde yo veo el peligro donde yo veo el peligro Wanner y Francis y Carolina que una bandera está llamada ahí bueno buenos días buenos días Fulvio buenos días tengo días analizando el caso de la bandera nacional los símbolos patrios para la ley y para las cosas registradas en el mundo son símbolos de autenticidad entonces tenemos que ser más analíticos estoy viendo que hace días que esa sí es la bandera nacional esa es claro pero si le quitan el escudo no es la bandera nacional no es la bandera nacional entonces tenemos que ser más analíticos yo me llamo Antonio Reyes Gruyón si ponen Antonio Gruyón ese no soy yo claro así es así es si ponen Antonio Reyes ese no soy yo así es sí tú te llamas Tony la estrella que lo complementen como la fecha de nacimiento como vínculo con lo que es seguridad para saber si soy yo y otros elementos básicos sí de lo que es la identidad de una cosa cualquiera llámese humana o no llámese sentimental o no llámese de cualquier tipo de cosa cuando un paño aunque tenga los colores patrio que tenga azul rojo esos no son colores extrusivos de la bandera usted puede tener un lienzo bordado hecho a mano a máquina o como sea con los colores de cualquier país de cualquier bandera yo estudié yo fui alumno de Amado entonces hay que ser más analístico esa no es la bandera esa que pintan por ahí sin el escudo la bandera nacional es la que tiene los cuadrantes definidos en la ley exacto y la que dice que lleva su escudo de arma en el centro sobre todo exacto sobre todo que la constitución dice como y donde debe ir el escudo en la bandera exacto que debe tener el escudo que es lo que la identidad de la bandera son todos sus componentes así es Tony no es una parte dígame justamente tú has estado de la diana fíjate que él habla incluso de los cuadrantes de la bandera pero pudiéramos interpretar pudiéramos interpretar que eso que aparece por ahí por ejemplo en algunos diseños de marcas pudiera pudiera interpretarse eso como una simbología dominicana y no necesariamente la bandera pero oficialmente la bandera debe llevar el escudo pero es lo que es lo que él está planteando muchísimas gracias Tony eso es simpatía hermano la ley 700 en este país casi nadie la conoce usted sabía eso es verdad eso es verdad esa ley anda robando que nadie la lee ni nadie dice nada ni nadie sabe de qué se trata la ley la bandera y los símbolos pasos tienen una ley señores claro penalizado pero sobre todo que la constitución lo prevé de la forma como debe ser incluso la gente la mayoría de la gente no sabe de qué se compone el escudo gracias a ustedes gracias Tony la gente realmente no sabe hay que ser sincero a la mayoría de la gente la mayoría de la gente no sabe de qué se compone el escudo tampoco le importa ahora que hay una chercha que no sé con qué intención lo sacaron si nosotros hacemos un sondeo atención producción vamos a preguntarle a la gente y mira que el tema está caliente si le preguntamos a la gente yo te puedo asegurar a ti que más de la mitad de la población de la persona que le entrevistemos no saben completamente de qué se compone dónde está el peligro que no saben de qué se compone entonces dónde está el peligro pero hoy entonces estoy estamos tratando la bandera como si fuera una cualquier cosa cualquierizándola pero que lo que decía Tony lo explicaba esa no es la bandera es una simbología algo tan íntegro con la bandera tampoco se practican estrategias publicitarias ni se da identidad a una institución sin el escudo es que la bandera y todas las instituciones públicas a las 8 de la mañana y se harán la bandera y la guardarán a las 5 pero es la bandera entonces mire pero la bandera hay cosas que son simbólicas cada cosa que hay ahí en esa bandera el sustituirla el quitarla es una profanación una profanación a la esencia misma de la patria una profanación a cada símbolo lo que tiene más simbología está registrado en el escudo el escudo de arma ahí están los colores porque está el color rojo porque está el color azul porque están los ramos de olivo porque está una cruz ¿qué hace una cruz? la creencia cristiana pero yo no por ejemplo en el caso mío que yo no creo en la cruz en eso yo no creo en eso y me excusa y me excusa la gente que creen en eso yo no creo que yo no creo en eso de la cruz o sea yo no soy al momento de porque eso está ahí si eso riñe con mi creencia al momento de fundar no que yo no creo en la cruz es que tú naciste en este estado ya existió a mí me importa un carajo lo que tú pienses cuando tú tienes la ley no me refiero a ti no te refiere a ti no te refiere a ti es que cuando se fundó la patria cuando se fundó pero eso fue en 1844 ¿cuántos años tú tienes? la sociedad ¿cuántos años tú tienes? no podemos estarla cambiando ahora bien cuando tú tienes esos 35 años en el esquema social que tú naces se presume aunque sea una utopía de Rosó que Amado lo da mucho es aunque sea una utopía es el contrato social con que el ciudadano dominicano nace y en cualquier territorio que nazca venir ahora a querer determinar que mi condición pero tú eres una minoría tú eres uno y el estado se ha fundado y en eso nadie ha discutido la esencia del estado con relación a eso en 1844 para que entendamos por ejemplo el cambio en los tiempos y de la sociedad en 1844 aquí existía la pena de muerte hoy no existe porque es que señores la propia sociedad va avanzando eso es parte de los curantismo eso es parte de los curantismo porque le impone a la gente dentro de un símbolo que este todo lo vamos a estar cambiando todos los días quiero referir algo al tema la propia constitución lo que debemos miren esto lo que debemos el tema tiene dos dimensiones una dimensión filosófica social y una dimensión jurídica la dimensión jurídica está basada en el hecho de que la constitución en un puntico la bandera la bandera gay en un lado no 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 lo que yo estoy de acuerdo es que la constitución dice como debe ser la bandera muy buena y lo otro es que del punto de vista de los derechos constitucionales este es un estado laico y el escudo no debiera llevar los símbolos pero la constitución dice que lo lleve por ejemplo disculpame yo llamo y llamado en la dialéctica aquí hay gente que son musulmanes se ha establecido pero eso no importa se ha establecido que la constitución es una estructura que define el tipo del estado todo lo que se pueda hacer que no riñe contra esa misma constitución es válido ahora bien cuando cuando el estado cuando el estado no hay un enfrentamiento entre dos derechos es que a propósito lo que debemos estar claros el derecho el derecho el derecho a usted elegir la religión que usted quiera es un derecho de persona no es un derecho constitucional el estado es laico el estado no te puede imponer ningún símbolo que no es el derecho es fundamental pero el tema aquí ha tratado medio a medio totalmente el estado es laico hay libertad de culto establecido en la constitución es que ustedes se han desviado del tema aquí el tema a tratar no es si tiene la cruz si tiene una espada si tiene una bandera estamos hablando de que hay un ordenamiento constitucional que te dice y que obliga que la bandera lleve y las instituciones no estamos hablando de si tiene bandera si tiene la biblia si tiene una espada precisamente la versatilidad de la bandera no debemos de desviar el tema lo importante vamos a escuchar a Fulvio señores si pero que no me permitieron si déjala déjala concluir que concluya entonces gracias amados o sea Fulvio me cede medio minuto de su tema ok perfecto mira en ese sentido bueno pues Fulvio vamos si quieres hacer alguna referencia el tema para entonces da mi punto ya que no lo podemos debiar del tema o sea no se trata y si podemos poner la bandera o el escudo ahí no se trata de si tiene la biblia si tiene la espada no se trata de si esos son los colores que a ti te gustaría porque el rosado es más bonito porque se supone que debiera de ser de rojo completo por toda la sangre derramada no se trata de que hay una orden de que hay una ley que protege los símbolos patrio de que nuestra bandera tiene especificaciones muy claras y sobre todo en las instituciones gubernamentales como es posible que usted vea una junta central electoral con nuestra bandera sin el escudo no me hable de que la biblia de que le pagan no es que debe de ir como lo establece la ley con el tema del dinero de que eso se ha estado amado se ríe se ha estado relajando y de hecho he visto videos en las redes de que dice no pues dame todas las papeletas de mil tumeradas o sea bajo que condiciones ya sea del mismo proceso de la creación del billete no es posible que esté el símbolo el escudo o sea son cosas que hay que evaluar pero debe de tenerlo tenemos una llamada hay una llamada buenos días dos horas llamando ese teléfono oye Irka Irka oye prédeme un peso ya yo estaba diciendo ahí voy mañana personal si no me dejan hablar ahora si ven para acá Irka siéntate aquí oye el problema no es de que religión sean las personas que han llegado al país el problema es la religión fundamental del dominicano nosotros somos no hay ninguna no hay ninguna Irka no se puede establecer eso no importa nuestra patria se concibió no importa pero es un país largo pero eso fue en 1844 pero déjame hablarte sí sí dale déjame hablarte en la base cristiana no es la voluntad de un hombre debemos de borrar eso de nuestra historia nosotros debemos llevar nuestra bandera con su escudo eso es así por la ley constitucional y te voy a decir los musulmanes oye me lo que te voy a decir no son dominicanos aquí si hay un musulmán se enganchó después porque los musulmanes no deben de ser de aquí porque nosotros no conocemos esa religión hasta hace poco acá yo me crié en otra generación y te voy a decir si Arjan tú sabes quiénes son los que no conocen lo que traen la base que si ni siquiera escudo lo que han estudiado más básicamente del 20 de 20 años para acá porque cuando yo estudié teníamos que recitarlo era no aprendiéndolo recitarlo en el curso todo la historia patria y este gobierno está en fin de la escuela que lo ha sacado de la escuela la historia patria de la gente pero aquí te la escudo solo en este peso eso no es ese es ese es la verdad se establece así que debe eso bueno que está sellando mil pesos háganle un close a la cúpula del palacio de la presidencia gracias Irka pero una pregunta aquí en estos cinco pesos yo veo que está el escudo solo se puede así no tiene que dar como como al unísono como diríamos en conjunto la bandera y el escudo aquí aparece solo es decir que la constitución lo que establece es la libertad de culto reconoce que aparece el escudo solo porque resulta que cuando está bien eso no tiene que ir en el medio de la bandera es que se establece que la bandera debe de ir con el escudo y el escudo es un símbolo puede estar solo no 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 pero eso no es eso no es no no pero digo yo es para el escudo puede andar solo la bandera no la bandera no es la constitución el escudo es macho y la bandera es hembra de ahí viene el machín antes de la formación de la república éramos confesional la confesional era la católica y se pasa a un estado de libertad de culto laico no pero no es laico libertad de culto no no laico libertad de culto eso es laico entonces cuando reconoce la libertad de culto es que no es confesional sino que permite o no riñe con que cualquier ciudadano decida profesar la religión que quiera partiendo de la condición de ciudadano y su libre desarrollo eso es ofirma mira que es lo que te digo vamos a ir a furio vamos a escuchar a furio mañana tú puedes tratar la libertad de conciencia de conciencia y de culto yo digo lo siguiente yo digo lo siguiente en la parte humana quien no se ama a sí mismo no tiene capacidad para amar a otro eso es verdad y quien no sabe y no se identifica con los símbolos patrios no ama a su padre no porque no es que nadie no es que la gente no se identifica la gente levanta la bandera si tú tratas eso como una cosa cualquiera no no entonces tú no amas a tu padre pero por ejemplo es como cuando como los americanos que se amarran la bandera en la cabeza y aquí eso es una ofensa pero para ellos es un orgullo utilizarla incluso en la ropa y eso es lo que ellos promueven como una simbología porque esa no es la bandera el hecho de que tú cojas un suete que tenga la bandera por ejemplo americana un artista que salió a escena vestido con la bandera y lo acabaron pero aquí aquí porque aquí todo es como pero mientras más mientras más tú irrespetes a los símbolos de tu patria es que son diferentes sociedades más tú vas a irrespetar a tu misma patria pero aquí empiezan muchísimos delincuentes con la bandera y la llenan de cerveza y dónde está y dónde está la queja de la sociedad porque la sociedad no va a irse en poder pero porque la sociedad no va a irse en poder y utiliza la bandera para muchísimos relajos aquí porque desde temprano debe de educarse la identidad para que ese individuo que se está formando se sienta orgulloso de su espacio geográfico que ocupa en el mundo y hoy en día por las mismas condiciones políticas por las mismas condiciones de los sistemas que hemos tenido el 70% de los jóvenes se quiere ir de este país que no confían ni creen en ella pero los primeros que no creen son los políticos ladrones y los empresarios ladrones eso que pasa si no eso pasa por la desazón que se produce el manejo inadecuado del estado por los políticos que hemos tenido y además lo que no venden de Nueva York una a la otra si no se identifican con su patria si aquí no pueden conseguir lo que deben de conseguir para desarrollarse como individuo hay que buscarlo en otro lugar en otra latitud pero el caso de tu ir a respetar un símbolo que ha costado tanto sacrificio que ha costado tanto trabajo tanto talento y lo que está plasmado ahí ahí están las creencias ahí están las actitudes de esos primeros patricios entonces nosotros pisotearla así simplemente indica no conocen tu origen y el que no conoce su origen pues simplemente no es nada o sea si tú no estás así es mira hay un aspecto que ayer ya citaba en relación hacia la comparativa de la nación norteamericana de que usan la bandera acá de que la usan en Brasil en las damas hemos visto trajes de baño con la bandera norteamericana y en otras prendas íntimas también si si hay que trajes de baño son prendas no no tú hablaste de Brasil y en otras prendas bueno no me voy para allá el asunto es que el asunto es que son diferentes sociedades son diferentes sociedades no podemos comparar a la sociedad dominicana con la sociedad americana cada cultura tiene sus normas tiene su manera de ser no podemos comparar la sociedad dominicana con la europea con la de medio oriente pero queremos emular la democracia americana como yo 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 veo una profanación a la bandera a la soberanía nacional con los préstamos irresponsables que continuamente se están haciendo cuando se abusa del pueblo el presidente que nosotros tenemos en siete años ha tomado prestado 19 mil millones de dólares y va a terminar su ocho años cercano a 23 mil millones de dólares eso sí es una profanación a la soberanía nacional entonces yo quiero preguntar porque se está empeñando todo y se ha vendido todo nos estamos quedando sin patrimonio y estamos vendiendo la presente y las futuras generaciones con esos préstamos irresponsables a fondos buitres Fulvio pero que para eso nosotros tenemos a los legisladores de cada partido que están en el congreso nacional para que fiscalicen esa inversión que hace el estado para eso se aprueban los presupuestos y quien aprueba los préstamos son los legisladores donde ustedes por ejemplo tenemos un grupo a lo de nosotros ni siquiera le quieren dar la palabra a Farid Rafun es la única que yo he escuchado a nosotros ni siquiera nos quieren dar la palabra Farid Rafun pidió en 21 ocasiones en representación de todos los demás diputados de nosotros que se hiciera una interpelación y no se hizo para los créditos de Odebrecht para los préstamos y no se hicieron y lo hacen aplastantemente y últimamente con todo este embrollo que se ha dado ahí hay 300 millones de dólares que llevado a los pesos de ahora son 16 mil millones de pesos para fondos de desastre y gracias a Dios que no pasó nada y donde están no sabemos y los 400 millones de dólares que toman ahora al Banco Interamericano de Desarrollo al BID 400 millones de dólares para ser eficientes las EDES para evitar pérdida desde que yo tengo uso de razón están en eso con las EDES y ya vamos y ya vamos en cerca de 20 mil millones de dólares con ese mismo cuento y es mentira no lo están usando para las EDES lo están usando en otras cosas porque aquí hay problemas fiscales hay déficit aquí hay corrupción y no quieren ponerlo como debe de ir atención Banco Interamericano de Desarrollo los están engañando en República Dominicana me están poniendo papeles que no son y los funcionarios que están enviando aquí se están prestando a eso porque ellos no son ciegos ni sordos ni mudos Fulvio yo pensaba que la EDES del Banco Interamericano era desastre no Desarrollo y no Desarrollo ellos son parte de eso 400 millones de dólares a la tasa de hoy son casi 22 mil millones de pesos y bajo esas condiciones nos han vendido a nosotros adentro de los ranchos de nosotros porque somos los que tenemos que pagar la consecuencia y pagar todos los intereses necesarios no son los políticos que se hacen millonarios en la corrupción y se espantan aquí no es China que le mandan la factura de la bala a la casa para que lo paguen aquí están nadando y eso que están discutiendo hoy y eso que se están peleando hoy es por impunidad es por impunidad que lo están haciendo es temor a las consecuencias de la corrupción que están llevando dentro eso es lo que está pasando con una justicia arrodillada con un sistema arrodillado todo el poder ejecutivo ¿quiénes son los que se están peleando? Bueno Leonel Danilo todo el sospeito que tú ves ahí en la cúpula y ese presidente que no quiere salir y que dice que él va a ganar y que él gane y que él gane y que él gana que debo de decirte Julio en ese sentido y en relación a lo que hablaba hace un momento de esta coalición o de esta unificación de todos los partidos y del PRM buscando también hablar o llegar a acuerdos con Leonel Fernández sabemos que él es parte también de muchas teapuras nosotros no negociamos el ataque a la corrupción nosotros no negociamos el asunto de la impunidad pero de alguna manera sería parte tiene que ir una justicia independiente hasta cuando este pueblo va a estar aguantando que se mueran niños en los hospitales hasta cuando va a estar aguantando este pueblo falta de medicina en los hospitales y hospitales todos llenos de agua terminando lo de hacer ayer y tanta corrupción en las mismas construcciones imagínate un Félix Bautista que se iría se supone con Leonel dentro de esos de esos acuerdos se ha quedado pero se ha quedado a ver hasta qué punto entonces cómo actuaría el PRM en acuerdos ya hechos con Leonel Fernández cada quien es responsable de lo que hace cada quien es responsable de lo que hace cada quien es responsable de lo que hace régimen de consecuencias estado de derecho cada quien es responsable de lo que hace tiene que haber estabilidad en la justicia e independencia de los poderes entonces tiene que existir no podemos seguir igual el procurador será puesto por el PRM no podemos continuar igual no podemos una de las propuestas y te pregunto Fulvio una de las propuestas del PRM en el aspecto ojalá el procurador sea Guillermo Moreno ojalá pero ustedes no lo van a poner pero en ese sentido yo sé que Guillermo Moreno no se va a liar no se va a liar no se va a liar aunque no se alíe se puede poner porque puede ser un hombre diáfano de la sociedad que represente independencia ojalá porque es que no podemos continuar señores este país hay que rescatarlo tiene que venir un cambio verdadero y si lo hace y lo hace mal quitarlo y poner otro pero eso debe ser en base a propuestas nuevas con figuras nuevas no con lo mismo y la propuesta la tenemos y la hemos presentado si vamos a cambiar tenemos que cambiar mira en ese sentido creo que la mejor manera de honrar a nuestros héroes de la patria a nuestros símbolos patrios a todo lo que representa la dominicanidad a todo lo que nos representa como país es nosotros tener la conciencia y siempre hablo de estos temas porque es cuando tú tienes ciudadanos cuando tú tienes dominicanos edificados en torno a lo que debe de suceder desde las cúpulas del poder desde lo que deben de hacer los gobernantes que por eso es que me refiero y cuando hablamos del voto ahí es que el ciudadano tiene el derecho de decir no mi palabra mi accionar cuenta cuando elijo al que yo quiera elijo a un bandido o elijo a alguien que posiblemente tenga algún tipo de propuesta que en el camino determinaremos si fue cierto lo que decía pero en ese sentido es que nosotros honramos cuando usted hace así que toma los 200 pesos o que por un amigo que le dijo vota por vota por Juancito porque él te lo está diciendo ahí mismo tú estás matando todo lo que nosotros aspiramos como país porque lo estás haciendo de manera desmesurada sin importarte lo que va a acontecer y es a través del voto de un voto consciente de tú decidir quién es que te va a representar no sólo porque sí porque voy a votar o mucho peor no yendo a hacerlo es que los pueblos tienen los presidentes y los gobiernos que se merecen y eso hay que entenderlo si lo que tenemos es un grupo de corruptos pues eso es lo que no merecemos lamentablemente porque lo hemos elegido así así que se profana la bandera así que se profanan los símbolos patrios eligiendo a corruptos y manteniendo a corruptos en el poder lamentablemente es el tiempo de cambiar señores vámonos a una pausa cuando regresemos hay más contenido desde mañana buenos días tenemos aquí la gente de la fuerza del pueblo adiós de mañana de mañana de mañana de mañana de mañana de mañana de mañana